El siguiente video te sorprenderá en gran manera, ya que analizaremos el desempeño de los candidatos presidenciales en el segundo debate, sabremos cuáles fueron sus errores, cuáles fueron sus aciertos, cuáles fueron las mentiras y quién tuvo las mejores propuestas, por lo cual te invito a que te quedes a ver hasta el final de este video que de seguro te sorprenderá. El debate sin duda representaba muchas oportunidades y era de vital importancia para todos los candidatos, el formato en general me gustó más que el primero, ya que permitió más dinamismo y un diálogo más fluido, así como la interacción del público. Pienso que en general, todos los candidatos se prepararon mejor que en el primero y todos me juraron aunque sea un poco. Sin duda, lo que más me gustó de todo es que no estuviera Margarita Zavala, ya que para mi gusto siempre ha sido la peor candidata de todos, no solo por no tener ninguna experiencia aparte de ser la primera dama de Felipe Calderón, y aparte de ser diputado plurinominal, sino porque sus propuestas son las mismas de Felipe, y sin duda, ella constituiría la reelección de Felipe Calderón. En este debate se hicieron más propuestas que en el anterior, pero sobre todo se echaron más mentiras, enseguida enumeraré una serie de mentiras. Esta es la del candidato José Antonio Mita. Soy la comandante Nestora Salgado, y solo le llamo para decirle que a cambio de la libertad de su hija, me tiene que entregar la cantidad de 5 mil pesos. Así es que ya sabe, cuando tenga esa cantidad me la entrega, y entonces yo le entrego a su hija. Nestora Salgado va a ser senadora plurinominal por Moreno, una secuestradora que está libre por una falla en la policía. Esto, Andrés Manuel, queda en tu conciencia. Nestora Salgado, líder de la policía comunitaria de Olinalá, sí estuvo acusada de presunto secuestro, pero fue liberada en 2016. Tres jueces la absolvieron y la declararon inocente de los cargos. Cabe mencionar que la hija de Nestora Salgado acaba de sufrir un atentado producto de las declaraciones de José Antonio Mita. Pero afortunadamente no le pasó nada, pero sí balearon su casa. Este atentado a su vez derivó a Nestora a presentar una demanda contra MIT por daño moral, y hacerlo responsable si algo le pasa a ella y a su familia. Obviamente afectamos sus intereses, y de ahí se vino, se formó un grupo de choque, otro consejo paralelo, que servía al ayuntamiento municipal. Y que empiezan a deslegitimar a la policía comunitaria, diciendo que éramos arbitrarios, y dando declaraciones. Y cuando finalmente se hacen las detenciones, me lo dicen las madres de las que pidieron que lleváramos a reeducar a sus hijas. Nos dicen que el presidente municipal, Priesta, las estaba buscando y ofreciendo 20 mil pesos para que me pusieran una orden, una denuncia de secuestro. Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, candidato presidencial independiente, dijo la siguiente mentira. Candidato, ¿qué hizo usted como gobernador y qué pensaría hacer usted como presidente para combatir este que ha destrozado no solo la vida de millones de mujeres, de miles de mujeres, sino también de todas sus familias? Mira, lo que hay que hacer es, Nuevo León es el único estado del país que ha hecho operativos encubiertos para resolver el problema de la trata de personas. La verdad es que Nuevo León no es el único estado con operativos encubiertos contra la trata de personas. En los últimos cinco años se han realizado este tipo de operativos en la Ciudad de México, Campeche, Aguascalientes, Yucatán, Chiapas, Estado México, Tlaxcala y Morelos. Ricardo Anaya, candidato de la coalición por México al frente, acusó que cuando Andrés Manuel López Obrador era jefe de gobierno, se cayó la inversión. Él dijo, aquí tengo el censo económico del 2014, la inversión como capital fijo se desplomó. Esto fue lo que dijo. Después Andrés Manuel respondió que cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, fue cuando más inversión extranjera directa llegó a la ciudad. Dio la cifra de 37 mil millones de dólares. Anaya sostuvo que el numerito era completamente tramposo. Ese numerito, como le llamó, incluye en 2001 la venta de Manomex, en 2004 la venta de Bancomer. La verdad es que la inversión extranjera directa entre 2001 y 2006, sí fue de 37 mil millones de dólares. Y no se cayó como dijo Anaya. Aunque López Obrador dejó el cargo en junio del 2005. Si solo contemplamos los 5 años que gobernó, la inversión fue de 31 mil 880 millones de dólares. Lo que sigue siendo una cifra muy alta comparada con el sexenio anterior y los posteriores. Algo que sin duda me parece muy interesante, me pareció muy interesante, fue la propuesta del bronco de recuperar City Banamex, empresa que actualmente le pertenece a Larry Fink, presidente de BlackRock. Ahora entiendo por qué Larry Fink no se reunió con el bronco para negociar, porque literalmente el bronco propuso una expropiación y no lo quiso negar. El bronco de los cuatro candidatos resultó poseer las propuestas más radicales. Entre sus propuestas que hizo en el debate y en la entrevista de tercer grado, puedo enumerar la de nacionalizar la banca, militarizar las escuelas, implementar la pena de muerte, desmembrar a los delincuentes, censurar el internet, poner una policía cibernética al servicio del presidente, cambiar los sistemas penitenciarios, eliminar los programas asistencialistas como Prospera y las becas y despedir a todo el personal de aduanas y consulados. Sus ideas son de carácter radical y se basan efectivamente en problemas que no se han podido resolver, pero el intentar hacerlo con medidas que limitan las libertades humanas, no sé si lejos de solucionar el problema lo agravaría. Así bien, el bronco podría tapar un hoyo cavando otro. Lo que resalto del bronco es que usa un lenguaje sencillo y claro que todos pueden entender y que para mi gusto. Él es de todos el que mejor sabe defenderse y debatir. Es muy bueno encontrando los puntos débiles del adversario y lo sabe aprovechar y exponer. Cuando lo atacan contra ataca, como lo vimos contra López Dóriga y los periodistas de Televisa. Además dice las cosas con fuerza y seguridad, como en un son de control e imposición. Eso inconscientemente genera una actitud de sumisión y dominio ante los de bajo criterio. No me sorprendería que el bronco termine con mucho mayor porcentaje de votos del que nos imaginamos, pero no ganará. Su propósito es solamente fragmentar el voto opositor. Por eso, precisamente toma el papel de ser muy radical. Porque no quiere atraer a votos conservadores. Se los estaría quitando a Naya y a mí. Pero aún así, el bronco tuvo propuestas buenas que sí me gustaron. Una de ellas, por ejemplo, es la de diversificar nuestro comercio hacia América Latina y otras partes del mundo. E irse independizando económicamente de Estados Unidos. Eso lo he dicho por mucho tiempo en mis videos que podría ser una solución. Otra es la de quitarle el presupuesto a los partidos políticos y bajar un 5% del ICR a empleados. Yo eliminaría completamente el ICR, que es el impuesto sobre la renta. Bueno, pero también quiero especificar que el bronco no es el único que ha propuesto eso, sino también lo ha hecho López Obrador. Y a Naya le ha copiado también a López Obrador y también ha propuesto algo de eso. Para mi gusto, el que tuvo las peores propuestas y no tuvo un buen desempeño fue Ricardo Anaya. Él literalmente intentó tomar una postura desafiante ante López Obrador e intentó ridiculizarlo con mentiras. Pero lo que no ha entendido Anaya es que si dice una mentira en el México actual se sabrá la verdad. Además, Anaya tiene dos ideas muy populistas y poco responsables que podrían llevar a México a una crisis muy similar o peor que la de López Hortillo. La primera es la del ingreso básico universal. Una cantidad de dinero pagado por el Estado a todos los ciudadanos por el simple hecho de ser mexicanos. Lo cual yo estoy seguro y lo he dicho en otros videos. No es posible. Y la otra es la de pagarle un sueldo a las amas de casa. Básicamente lo mismo que está proponiendo José Antonio Mito. Eso es mero populismo trasnochado, como dice Anaya. Otra cosa de Anaya es que presentó un cartelón editado. Miren, este es el cartelón que presentó, que editó de la revista Proceso. Y lo que quitó fue una crítica al frente. Y luego se excusó que él no editó ese cartelón, sino fueron sus colaboradores. La verdad es un cínico Anaya. Andrés Manuel López Obrador se desempeñó mucho mejor en este debate de cómo se desempeñó en el pasado. En el pasado dejó mucho que desear. Ahora opino que se preparó bien y que le fue muy bien. Sobre todo en el sentido que ninguno de los ataques de sus opositores pareció tener alguna influencia en las encuestas. Y creo que en esta ocasión no solamente se defendió, sino atacó. Y creo que eso es lo que sus seguidores querían ver de López Obrador. Que evidenciara, que le dijera en su cara a los candidatos que él considera que son de la mafia del poder. A ver, los argumentos que lo han llevado a tener tanta popularidad entre el enfado social. Es decir, que les dijera que el PRI y el PAN son lo mismo. Son corruptos. Pero aún a pesar de ese buen desempeño, creo que le falta hablar más rápido y cuidar mejor sus tiempos. Detallitos. Porque un buen presidente no necesariamente tiene que ser el mejor orador. Sino más bien las cualidades de un buen presidente es que sea honesto y tome decisiones acertadas. Buenos oradores hemos tenido muchos a lo largo de la historia. Eso no nos interesa. Lo que nos interesa es que sean personas con principios. Personas que puedan realmente representar un cambio y llevar a una transformación. Y López Obrador tiene esas cualidades. El día de ayer presenté una encuesta en YouTube en donde pregunté quién tuvo las mejores propuestas del debate y cuál propuesta les había gustado más. El resultado fue que el 5% piensa que el que tuvo las mejores propuestas fue Ricardo Anaya. El 90% de los encuestados consideraron que fue López Obrador, el 2% José Antonio Meade y el 3% Jaime Rodríguez El Bronco. Yo estoy de acuerdo con lo que piensa la mayoría. Si López Obrador se llevó el debate por la razón que sus adversarios no lo pudieron ni rasguñar en las encuestas. Por eso, para mi gusto, se llevó el debate porque esta elección legalmente ya la tiene ganada. Leeré solamente tres comentarios de esta encuesta. Erika Ceballos dice que Andrés Manuel porque una de las mejores propuestas es levantar el campo. Daniel Torres dice que Andrés Manuel porque es el más sincero. Y también dice que Anaya representa al grupo delitista de dinero que no ven al pueblo si no ven por su bienestar. Abraham Roque dice que Andrés Manuel dice Lo mejor en lo personal es volver a trabajar en el campo para que las personas de escasos recursos tengan acceso a los alimentos, frijol, maíz, arroz y todos los alimentos básicos. También en lo personal, creo en un país autosuficiente. Eso dijo Andrés Roque. Y sí, pues agradezco a todos los que comentaron y dieron su punto de vista. Soy Opinión Anónima una persona en algún lugar de México a favor de la educación. Si te gustó el video, compártelo con tus amigos dale like y comenta. Te invito a echar un vistazo en mi canal. En mi canal encontrarás videos de crítica social y que exponen las mentiras de las grandes organizaciones políticas y religiosas de México y del mundo. También te invito a echar un vistazo a mi recientemente hecha página de Facebook Opinión Anónima Oficial y a que interactúes conmigo en Facebook. Hasta luego.